Pinguis, ¿se nos metieron a la casa? ¡Buenos días, Pinguis! ¡Bienvenidos a otro vlog! ¡Ay, me salió moradito! Oigan, aprovecho para contarles, porque tal vez muchos de ustedes no sepan. Mafe salió en un video de nosotras del Team Queen en el otro canal y se quitó como la bata y tenía moraditos en el brazo. Ella tiene una condición que se llama púrpura, trombocito, pélica y biopática y por esa condición las plaquetas de ella son muy bajitas, o sea, tiene muy poquitas plaquetas y prende defensas. Entonces cualquier cosa que a ella le pasa, por pequeña que sea, chiquitita, se le puede formar un hematoma o un moradito. Entonces ella tiene moraditos en las piernas y en los bracitos, pero pues ya, ella está bien, o sea, no es como que nosotros le peguemos, nadie le pega, nadie le hace nada malo, simplemente su cuerpícito pues reacciona diferente al de las otras personas por esa condición. Hoy grabé en la mañana, pero no he saludado el vlog, les voy a poner acá los clips que grabé porque les estaba mostrando los regalitos que me dieron de cumpleaños. Bueno, queridos, vamos a ver algunos de los regalos que nos dieron de cumpleaños. Este, empecemos por este, es un libro que se dice Fernando Namora, el río triste. Este me lo trajo la mona. Por aquí tenemos este regalito. Me lo regaló, vale la redundancia, Javier Ramírez con Juan Pablo Jaramillo. Ellos vinieron a mi fiesta y miren qué lindo. Es un swatch completamente blanquito que tiene unos puntitos. Está súper lindo, Javi, Juan Pablo, muchas, muchas gracias. Este regalito venía así desde Jairito. Jairito es uno de mis mejores amigos del mundo. Él es del colegio y me trajo cuatro frasquitos porque él sabe que yo tomo mucha agua. Siguiente, felicidades es porque te lo mereces todo. Ay, qué lindo. Esto me lo regaló una persona que se llama Andrés Abad. Que por cierto, a ver, Andrés Abad quiere tener una cita contigo. Me dijo, ay, también nombró la mafe. Es demasiado linda. Esto, estas copas me las regaló Andrés Abad. Son copitas de champán. Porque, pues ustedes saben que ya yo creo que el otro mes voy a estar trasteándome a mi nuevo apartamento. Ya están por entregármelo. Y pues empiezo a necesitar este tipo de cositas como para el hogar. Siguiente. A ver, por acá dice, este es de Elements, este es de Tuti. Kika, que Dios te bendiga siempre. Te mereces todo lo mejor. Elements Tuti. Bueno, vamos a ver. Ella me dijo que es muy tristeza porque ella venía en la Limobus con todos. Me decía, es súper delicado. O sea, yo venía en la Limobus como, cuidado, cuidado, no me cojan, no me toquen, no me naden. Vamos a ver qué hay por aquí. Ay, son dos cajitas. A ver, una y dos. Una maniquita. Ay, muy linda. Ay, pinguis, miren esto tan hermoso. Y la otra, ¿de qué se ve esto? Aún más linda. Aún más linda. Ay, sí, está muy bonita. Ay, tú quieres un amor. Esto que ustedes están viendo, son cristales de Chorovsky. Es impresionante, esto es demasiado lindo. Está tan delicadito, tan bonito y tiene muchos, muchos cristales de Chorovsky. ¡Guau! ¿Qué es eso? Powerbank. Es una batería. Es un asesor. ¡Tan-tan! Muchas gracias. Ay, este no tiene tarjeta. No recuerdo quién es este. Yo. Ay, no es cierto. Bromín. Por aquí tenemos nomás, este me lo dio Dieguito. Dieguito de Wheel of Nails. ¡Guau! Moneto. Grand Rosé. Sí, extra dry, súper seco. ¿Qué es todo esto? ¿De qué me perdí? Que les va a dar un otro día, vamos a hacer que estemos vi a la trompa pública grabando la champaña, ¿no? ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! Sí, voy a decirles. Ya, se puede, se puede. ¿Qué pasó? Entra ahí, ma, entra. Ya. No, pues, dije que era como que era el día de descanso ustedes y que, pues, que no era bien que entraran a la casa y fueron todas, ok, qué pena. Y ella me dijo, ay, pero qué pena, hay que pesar las niñas. Yo les dije, no, pero ellas están súper desarregladas y no van a salir, entonces, perdón. Es que la mamá, pues... Es que la mamá, pues... ¿Por qué no, qué pena? Pero, ¿por qué entran hasta acá? Ya, sí, métanse allá. No, es que no... Pues, ve tú, mamá. No, ya se está yendo. Es que, pingüils, cometimos el error de dejar la puerta abierta. Sí. Porque estaban entrando unas personas, ¿cierto? Eso no se olvidó cerrarla. Sí, indicaron. Y... Ya sé, no puedo creer en verdad lo que pasó. O sea, se fue metiendo a la casa, así, sin nada. Pero también, ¿qué más de los papás, no? Pero una señora. O sea, si yo fuera ella, o sea, yo digo, esperen, timbremos, ¿entiendes? O sea, estaba en la puerta abierta, pero timbremos. Estábamos hablando del respeto a la privacidad y, obviamente, cometimos el error de dejar la puerta abierta, pero igual, de aquí para acá, o sea, es súper seguro. Pero me parece una falta de respeto y se los decimos en súper buena onda, ¿saben? No en mala onda, ni para que haya hate. Es verdad, no está bien. Así estemos maquilladas, lo que sea, no es el hecho de que se entren a la casa. Si nosotros salimos, estamos como demostrando que estamos de acuerdo con la forma de hacer las cosas y no es verdad. Sí, no está bien. Y sí, oigan, ¿cómo viene eso de los fans? Quiero que sepan que además de que se nos metieron a la casa, empezaron a tuitearnos que nosotros éramos unas arrogantes por no haber salido a saludar. O sea, es que no más lo puedo creer en qué momento se pierde como la coherencia situacional. Amiga, amigos, se metieron a nuestra casa a las malas sin permiso y se ponen bravos porque nos salimos a decir hola. Eso se llama literalmente violación de la intimidad porque la intimidad, o sea, es mi domicilio, es propiedad privada, es íntimo, es personal y tú entraste sin autorización. Eso se llama violación a la intimidad. Y te enojas porque... Parquearon el carro. ¿Cómo? Parquearon el carro. Parquearon el carro en nuestra casa, o sea, se metieron ya, abrieron la puerta, pues no la abrieron, ya estaba abierta porque había entrado antes a mí y la demás dejaba abierta sin culpa. Y se metieron, se metieron, o sea, ni siquiera pararon como afuera a decir, como, oye, tienes la puerta abierta, timbremos a ver si nos dejan entrar o no. Ellos se fueron metiendo parquearon el carro en nuestra casa y salieron y luego, pues, Santi, Santi, nos hizo el favor de decirles, pues, están en pijama, no están arregladas y no está bien que hayas entrado de esa forma. Y se fueron y empezaron a tuitear esas cosas como que éramos unos arrogantes por ni siquiera haber salido a decirles hola. No, pingüis, no, no, no está bien. Pero bueno, hablando de cosas menos desagradables, menos controversiales y polémicas, quiero contarles que hace unos días fuimos a como a comer a un restaurante y nos encontramos con unas mamás. Y es muy chistoso, mafe, porque te acuerdas que eran como el Team Queen versión 2.0. Exacto. Eran igualitas a nosotras, pero grandes, o sea, mamás. Yo tengo una foto, pongámosla en el video. Y una de esas mamás nos dijo que tenía un spa y que sería muy feliz como si nosotros vamos y lo conocemos y nos dejábamos atender, consentir, entonces dijimos, why not? Hoy que no está Nan porque Nan tenía un asado, Camila también tenía otro compromiso en Bogotá, entonces dijimos, con mafe, vámonos, vamos y lo conocemos. Le preguntamos a la señora si en vez de ellas dos podíamos llevar a nuestros machos, Santi 1, Santi 2, Santi Maye, Santi Herrera, y nos dijo que sí, entonces vamos para allá. Además, el nombre de la spa, ¿cuál es? Cute Girls Spa. Se llama Cute Girls Spa. Apenas para ustedes, apenas. Bueno, queridos, el tren va cargado de colores tales como azul. Azul, magenta. Está loco. Azul, magenta, verde. Azul, magenta, verde, rosado. Azul, magenta, verde, rosado, morado, negro. Azul, magenta, verde, rosado, morado. Porque siempre pierdo. Porque siempre pierdo, que mamera. ¿Es en serio? ¡Negro! ¡Sí! ¡Blanco! No, ah, ok. Ah, sí. Azul, magenta, verde, rosado, morado, negro, blanco, café, gris. Azul, magenta, verde, rosado, morado, negro, blanco, café, gris, púrpura. Oye, tú no que tienes mala memoria. Trompocito, fénica, idiopática. Púrpura. Trompocito, fénica, idiopática. Azul, magenta, verde, rosado, morado, negro, blanco, café, gris, púrpura, agua, marina. Ya es violeta. ¿Sí? Sí, violeta. Azul, magenta, verde, rosado. Rápido. Morado. A ver. No le ayuden, no le ayuden. Negro. Sí. ¿Café? Blanco, blanco, café, gris. No, ya qué. Perfecto. Zingui, acabamos de llegar, mira sus sanguinitos. Les presento a Joana. Joana, que me lo salen. Hola, Joana, gracias. Mira, son tan lindos. Muchas gracias. Wow. Wow. En el jacuzzi. Sí. No lo puedo poder. Bebé, qué felicidad. Lo que se si está gustando. Me ha gustado. Sí, no. Oh, bueno. ¿Qué? No me ha gustado. No me ha gustado. y listo pingüis oigan la verdad es que ya es mañana ayer se me olvidó despedir al vlog pero es que pues tampoco hubo mucho más que grabar llegamos, descansamos, llegamos todos y ya fin muchísimas gracias por acompañarme por ver este video por estar aquí conmigo en mi vida gracias les mando un besito y nos vemos en el siguiente ¿vale?